Buscando un nuevo candidato para el reto Amstrad dentro de los títulos de la mítica editora Toposoft, evitando los títulos más obvios como era Mad Meets Game o Desperado, a mitad de 1990 encontré este Ice Breaker que pasó con más pena que gloria por el mercado. Poco recordamos este arcade de conducción futurista con vehículos que estaban basados en los Bosley y que tenían metalletas incorporadas. Algo así como una especie de whip out pero en pista de hielo. Buscando reseñas y es que no me acordaba yo si esto había salido analizado en la micromanía en una de las últimas publicaciones españolas donde se hablaba de videojuegos de 8 bits, pues me encontré con este número 24 donde la portada era Dragon Slayer pero no se hace mención a este Ice Breaker. Es curioso porque resulta que el juego destacado de ese mes fue precisamente este título de Toposoft y es curioso que en la portada no se haga mención a un título de 8 bits y es que era la época donde micromanía estaba cambiando su política. Quería promocionar el cambio del usuario de los 8 a los 16 bits. Aunque todavía quedaban momentos épicos para nuestra máquina en la masa siguiente. Y es extraño que no se haga mención a un título destacable que hiciera llamar la atención al usuario de microordenador. Y es que entonces estábamos ávidos porque de repente nos habían quitado pues el alimento no de la noticia a final de cada mes y cada vez cada vez era menor la compra por parte de los que teníamos solamente en ese momento solamente un microordenador la compra de esta revista porque ya no venía información sobre títulos para nuestra máquina si acaso uno o dos sueltos. Hay que tener en cuenta que las publicaciones especializadas eran vitales para la industria de los 8 bits. Sin información sobre los próximos lanzamientos la rentabilidad era nula porque el posible comprador no tenía conocimiento sobre los mismos. Esto fue algo forzado en una política impuesta por la idea de modernizarse y obligar al usuario a cambiar de plataforma a toda costa. Aunque fuera a costa de la propia industria española que de los 8 a los 16 bits poquitas sobrevivieron al cambio. Y yo creo que había un demanda de microordenador que se podía haber creado una especie de mercado puente de vivero de futuros talentos y bueno si bien no iban a tener gran rentabilidad esas compañías sí que podían tener pues oye sus ganancias y crean nuevos talentos y quien sabe si hubieran podido un poquito más en el futuro y ya hemos visto como el mercado del videojuego clásico tiene lugar en el mercado pues haber subsistido y haber evolucionado. Icebreaker o rompehielos es un ejemplo perfecto. Cuando el hardware ya está dominado y se hacen grandes juegos a bajo presupuesto pues es hora de cerrar la persiana. Es curioso ¿no? Como la última fase de Top of Soft fue un poquito dura. Icebreaker es un juego de conducción arcade basado en los trineos Bobsleigh. Que estamos armados con unas metralletas y tenemos que superar 6 niveles. El juego la verdad que sorprende a nivel técnico y es que está todo a un gran nivel, tiene un scroll suave, está en modo 0 con 16 colores y además tiene una melodía de menú que la verdad que llama muchísimo la atención. En la parte jugable, que para mí es la más importante de un videojuego, el vehículo se controla de forma bastante precisa y el diseño de niveles es bastante divertido y desafiante. Y cada vez que inviertes tiempo en el juego, pues vas avanzando un poquito, vas aprendiendo un poco cómo se controla el vehículo y lo sencillo que es. Así que tenemos un juego con un alto nivel de adicción y una gran jugabilidad, que divierte y que tiene un buen equilibrio en la dificultad. Una joyita que poca gente puede recordar porque a final de ese año de 1990, muchos usuarios de microordenador ya habían pegado el salto a otras plataformas si se habían podido. En micromanía comentan y analizan la versión de Petrum y dejan en un apartado pequeñito la versión Amstrad e ignoran la de MSX. Bien, pues a ver, comparando las dos versiones, sobre todo en lo jugable, pues la versión Amstrad sigue siendo más suave, más bonita y bueno, pues yo creo que es de atrás la mejor. Lo que pasa que bueno, ya sabemos los espectruñeros que eran en micromanía, que muchos de su plantilla también formaban parte de MicroHobby, la revista especializada en Spectrum desde más o menos el 84-85. Y entonces, pues bueno, siempre favorecían las versiones de Spectrum porque así se aprovechaba el trabajo de una revista para otra. En esta ocasión es simplemente cosa subjetiva porque he probado las tres versiones. Aquí tenemos, bueno, la de Amstrad por supuesto. La he disfrutado muchísimo, de hecho me ha enganchado. Pero tenía curiosidad, digo, a ver si quizá es nice, si es que hicieron en micromanía es cierto. Y bueno, pues aquí tenéis la versión de Spectrum, que si bien es buena, es suavecita, pues tiene una música bastante peor. Aquí podéis escuchar un trocito de la melodía del menú. Y bueno, en la parte jugable, pues yo creo que van a agapar. No hay mucha diferencia entre una y otra. Ni va más rápido ni va más suave. Sin embargo, es lo que comentan en el análisis. Como siempre, micromanía no hace leer ni puñitero caso a lo que es el texto. El texto no era importante. Quizá era simplemente una guía para ver de qué iba el título. Pero normalmente no tenía mucho criterio. Y por cierto, que la versión de MSX es superior a la de Spectrum. No solo en claridad en cuanto a gráficos, porque está mucho mejor definido, sino en jugabilidad. Es bastante más suave que la de Spectrum y se juega bastante mejor. Así que podremos dejar la cosa como que la de Amstrad es la mejor de Amstrad versiones por el tema del colorido. Y la música, la jugabilidad. Después iría la de MSX y por último la de Spectrum. Aunque las tres son muy buenas, son muy buenos juegos. Pues nada, ya solo me queda despedirme. Recomendaros este juego, esta joyita. Sobre todo la versión Amstrad, que es la más bonica y la más disfrutable. Y nos vemos en el próximo reto Amstrad. Os emplazo para el próximo reto Amstrad. Recordad que tenemos nuestras redes sociales. Por supuesto la competición en Facebook. Reto Amstrad Marcadora 2023. Lo buscáis así y lo vais a encontrar. Aceptáis las normas y a jugar con Amstrad. Así que ya nos vemos. Muchas gracias por habernos pasado por aquí. Y espero que al menos hayáis tenido esa punzada de nostalgia. Bueno, que nos vemos en el próximo reto. Adiós, queridos. Adiós. Bueno, pues los dos pajaritos me pasaba exactamente igual. Pero si es que... Pero también se entiende que como las colonizas... Tienen como su... Su entretenimiento. Es como ir al cine. Hoy en día ir al cine no tiene sentido. Más allá de darte el paseo... De ir al establecimiento. Comer antes. Pues es como un plan completo. Puedes ver la película en tu casa igual. O incluso mejor, más cómodo. Que no lo vas a ver mejor, digo, en el aspecto de pantalla. Pero sí que hoy en día... Y al cine... Tiene más cosas de tradición. Que de utilidad. Pero bueno, como los pajaritos, las codornices... Pues tienes que ir a cazarla. Normalmente se cazaban y la cazaban. Y entre las comidas o no... Pues bueno, ya pasaba el día. Y era algo guay. Es como hacer el errorcito, ¿no? Te vas de campo y te... Te llaman el parón. Y hacer el error, las migas, lo que toques. Lo haces más bien por... Lo haces por eso. Por socializar. Yo me acuerdo que mis tíos hacían eso, pero... Se lo pasaban pipa, porque se levantaban a las 4 de la mañana. Se recorrían toda la sierra, porque el terreno que tenían eran grandes, pero luego hay caminos... Y ahí podían poner, que como los pillasen los guardas forestales, pues íbamos a flipar. Y se lo pasaba muy guay. Me decía, sobrino, mañana a las 4 de la mañana. Y digo... ¡Bum! Fui alguna vez, pero íbamos cuando a lo mejor era un domingo, íbamos a recoger las trampas. Eso sí, era un poco más tarde, las recogían a las 9 o a las 10 de la mañana. Lo que pillaran. Salíamos a las 9 y volvíamos a las 11.30 y a las 12. Estábamos ahí 3 horitas por el monte. Andamos a huertas recogiendo las trampas. Y a mí me da mucha pena. Era un montón de pena las pajaritas. Simplemente porque yo creo que no tenía mucho sentido más allá de... Lo que te digo, ¿no? De que no tenía... Si tuviesen carnes, a mí no se da igual. Digo, bueno, pero coño, si tienen carne para comer. Pero sin carne, yo qué sé. Y tan bonito. Pero se daban el paseo por el campo. Y bueno, no está mal. Y también yo creo que era un poco de nostalgia, ¿no? Es como lo que yo estoy haciendo ahora. Que yo juego videojuegos. Ahora ellos pues iban al campo y era más sano. Ahora la gentecilla, la gentucilla, estos de los mileniales, estos dirían, es que los pajaritos, si pajaritos hay millones de pajaritos. Yo creo que eso es lo hacían ellos. Unas tradiciones como lo de las ranas. Una se come en las ranas. Que eso es aqueroso comerse rana. Que hubo un momento que... Hubo una especie de rival con el tema de... La rana, la rana de rana. Se come con la rana. Que oscilla. No, no, pero aquí hubo una... Aquí también, ¿eh? Yo creo que aquí también, ¿eh? Que son muy franceses. Sí, pero ¿y los caracolas qué? Que son muy franceses también, ¿no? ¡Hostia! ¡Toma! Ahí ya va, nivel 2. Muy despacito. Aquí hay mina. El sí que tengo de paraja. Bueno, yo... Lo he empezado espectacularmente. Lo malo del tiempo. Más de una vida, no sé por qué. Ni en dónde. Ahí hay otra vida, ostia. Lo malo del tiempo. Ah, disparándole también No hace falta coger la vida Aquí no hace falta coger las cosas Aunque le disparamos Pensaba que la vida sí había que cogerla No, 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 por ahí Pero aquí el tiempo Lo rojo yo creo que no Aquí parece que todo lo que haya En medio del camino Ha destructivo Bueno, esto es más difícil Encima que no para dónde sale Bueno, está chulo Me gusta mucho Me gusta mucho